Economía Hoy con Gerardo Corrales Es presentado por Otra de las críticas Jorge que se hace especialmente en un país donde el parque empresarial en su mayoría es de pequeñas y medianas empresas es que el régimen no ha promovido lo que se llama encadenamientos productivos Bueno, ese es otro tema bien complejo pero no es correcto, es un mito realmente de que no hay encadenamientos productivos De acuerdo con datos del último informe de balance de zonas francas y a su vez este se alimenta de información del Ministerio de Hacienda son más de 10.000 micro, pequeñas y medianas empresas costarricenses las que están ya hoy por hoy encadenadas con las empresas multinacionales en nuestro país Imagínese Gerardo lo que esto significa desde un punto de vista de desarrollo social y económico a esas comunidades donde están ubicadas estas micro y pequeñas empresas y ya transfieren más de 1.600 millones de dólares anualmente en compras a estos micro, pequeños y medianos empresarios Entonces, si hay un esfuerzo importante, esto ha venido creciendo ciertamente hace 10 años eran muy pocos los encadenamientos Hoy ya estas cifras que te estoy compartiendo son reales y medidas de nuevo por organismos independientes no es ni Cinde, ni Procome, ni Comex diciendo esto y hoy por hoy un 38% de todas las compras que hacen estas empresas multinacionales son compras locales, un 38% y el valor agregado, porque esto incluye ya también salarios de las exportaciones del sector, del régimen de zona franca supera el 60% Entonces, eso sí es un mito que hay que ir, digamos, superando porque eso quizás fue cierto hace 20 años, hace 15 años, pero ya no es cierto hoy en día Me imagino también que el conocimiento que ustedes tienen o que van acumulando les permite identificar que no es simplemente decir bueno, yo soy una pyme y quiero ser proveedora de una de estas compañías transnacionales porque usan estándares mundiales entonces se requiere de previo una serie de certificaciones o de requisitos que ustedes ya saben cuáles son entonces debería estarse promoviendo en el INAH o en otro tipo de entidades que estas pymes logren esas certificaciones para estar listos, para ser elegibles me imagino yo como proveedores de estas compañías Absolutamente estas empresas cuando se vienen a instalar a Costa Rica en primera instancia y para asegurar su éxito continúan con todos sus proveedores internacionales globales es lo lógico, se instalan aquí y siguen con sus proveedores que siempre han tenido para garantizar la calidad, el tiempo de respuesta, etc. Pero, ya una vez que están establecidos aquí ellos abren las puertas a la posibilidad de conocer proveedores locales desarrollar proveedores locales hay historias de éxito muy bonitas de empresas multinacionales que han desarrollado a 15, 20, 25 proveedores locales, pequeñas empresas invierten en ellos, les ayudan pero claramente estos proveedores tienen que ayudarse a sí mismos y tienen que invertir en esos procesos de calidad en esos procesos de certificación de políticas de atención al cliente de entregas a tiempo, etc. y eso es un cambio cultural, Gerardo que no ha sido fácil ProComer es la institución que tiene la responsabilidad de promover los encadenamientos productivos obviamente nosotros también colaboramos con esa labor muy de la mano con ProComer pero es ProComer realmente quien lidera ese proceso y no es un proceso fácil realmente, no todas las empresas están dispuestas a dar ese paso a formalizarse a invertir en sus procesos internos en su mejora continua y bueno, quienes no estén dispuestos a dar ese paso pues no van a tener acceso a ese mercado potencial que tienen aquí cautivo en Costa Rica pero quienes sí dan ese paso van a encontrar multinacionales abiertas y dispuestas a colaborar con ellos y acompañarlos en esa aventura Otra de las críticas es que el esquema convierte al ciudadano costarricense en un empleado y no en un empleador Bueno, yo creo que también eso es un mito sinceramente porque vamos a ver igual el costarricense trabaja para una empresa nacional o multinacional y eso no significa que lo convierta necesariamente una persona con una mentalidad de empleado para el resto de vida es más según un estudio que se publicó el año pasado don Ricardo Monge el 30% ve que cifra más interesante el 30% de los gerentes de las empresas nacionales de tecnología provienen de empresas multinacionales muchos de ellos son emprendedores que salieron de una multinacional una especie de speed off y establecieron sus propios negocios pero otros son personas que salen de la multinacional y van a liderar entonces estas empresas nacionales entonces yo más bien creo y las estadísticas así lo indican de que estas empresas son formadores también de emprendedores les inculcan políticas prácticas de negocio prácticas de servicio al cliente de mejora continua etcétera que les sirven para establecer sus propios negocios ahora también por supuesto desarrollan gerentes gente que decide hacer una carrera dentro de esas compañías y más bien Costa Rica se ha convertido en un exportador neto de talento porque muchísimos gerentes de estas empresas terminan trabajando para las corporaciones en Estados Unidos en Asia en Europa y eso pues más bien también nos da mucho orgullo que Costa Rica tenga esa calidad de talento que lleguen a tener puestos de gerencia y de gran responsabilidad en estas corporaciones y eso no tiene nada de malo tampoco es decir yo creo que las dos cosas son buenas poder crecer a lo interno pero también establecer nuevas empresas es presentado por economía hoy democratizando la educación financiera territorio nos da principalmente a la escuela entre drafta